Shani, 60 años en movimiento. Amigos de Agroinforme, qué placer encontrarnos en esta jornada de viernes 24. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así dicen algunos, en esta jornada de viernes 24 y con el calorcito, con la primavera, con todo realmente, jornadas preciosas de primavera-verano, ya se hacen sentir. Nosotros vamos a hacer sentir la información agropecuaria en los próximos 30 minutos. Vamos a hablar con la ingeniera Alejandra Payante, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, con Ignacio Mangado. Vamos a hablar con el presidente de la Sociedad de Creadores de Orlando del Uruguay sobre la genética y lo que está haciendo en este sentido la raza. Vamos a hablar también con Luis Curbelo, porque realmente una visita obligada de los sábados, de lunes a viernes también, pero el sábado fundamentalmente, en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, para que ustedes puedan ir a ahorrar plata y tener un paseo bien lindo. Vamos a hablar con Luis Curbelo en este sentido. Así comienza Agroinforme. Ay, corazón, ¿qué esperaste en mí? Si anoche dijo que sí. En una zamba enamorada sus tiernos ojitos vi, en una zamba fuego y pasión acarician la ilusión. Queda esperar y el tiempo dirá si en mi pecho dormirá. Y su pañuelo encuentre mi sueño por toda la eternidad. Y su pañuelo será verdad con su beso al despertar. Ay, corazón, ve y dile que muero de amor. Porque me encanta, me vuelvo samba para ser uno de los dos. Porque me encanta, hechiza mi voz que le enamora el corazón. Walter Hugo Avelenda. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Siempre es un placer llegar a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana para analizar lo que es la comercialización, hortifrutícola y siempre dispuesta la ingeniera agrónoma Alejandra Payante, que dialoga con Agroinforme porque es información de primera mano para que reciban justamente los consumidores y también los productores para la toma de decisiones y para cuidar el bolsillo fundamentalmente. Vamos a hablar con Alejandra Payante. Bueno, todavía estamos en lo que es primavera, ya casi que finalizando primavera, pero igualmente las temperaturas que tenemos son más cercanas a un invierno, finales de invierno. Estamos también teniendo días muy nublados y eso hace que en realidad se venga retrasando todo lo que es productos más de estación. Se viene dando que la frutilla, por ejemplo, que siempre aparece en la segunda quincena de octubre, los precios a la baja y el pico de la oferta mayorista, bueno, ahora se esté dando más hacia el principio de noviembre. Ahí sí vamos a tener una muy buena oferta de ese producto. En lo otro también que vamos también retrasándose es lo que es el tema de las legumbres, chauchas, habas y arvejas. Y bueno, lo otro que también se viene son algunas frutas, algunas frutas de carozo, ciruela, durazno, también ahí tenemos muy buena oferta. Ahora los que encontramos son todos los que son flor de estar, flor de aquí, los early, que por la palabra en inglés significa temprano. Entonces todo lo que tenga la palabra early adelante significa las primeras partidas de durazno. Y bueno, recién hacia mediados de enero y principio de febrero es que aparecen los díxila, los rey del monte, que sí es el durazno típico de estación, que está bien dulce, que está bien rico. En el caso de pavías, que bueno, son durazno que tienen el carozo pegado, pero que sí son más ricos hacia finales, digamos, de febrero y principio de marzo. Y bueno, ahí en lo que es entre diciembre y febrero podemos encontrar ya durazno de pulpa blanca, que son también muy dulces y algún pelón también muy rico también de consumir es ahora en ese periodo, digamos, desde diciembre hasta finales de febrero. Otra fruta que se destaca es el melón, que ya se ve en plaza, ¿no? Sí, melones ahí ya estamos teniendo mejor oferta en comparación con lo que son los carosos y también mejor estado de madurez. Parece que están medios verdes porque uno lo mira sin cortar, tiene como ese color verde, pero en realidad a nivel interno tiene un color naranja parejo intenso y también el dulzor está bastante bien. Para aquellos que les gusta, bueno, la fruta jugosa, crocante, el momento también capaz de conseguir, de consumir ese tipo de textura, de conseguir en el melón, es en este momento, ¿no? Y bueno, precios que empezamos, sí, están bastante caros, pero que sí van a ir disminuyendo, sobre todo hacia la segunda mitad de noviembre. Y bueno, ya también arrancamos con algunas sandías, babies, todavía son las primeras sandías del litoral norte, pero que hacia finales de noviembre y principio de diciembre tengamos ya alguna presencia de ribera, ¿no? Que son el principal origen. ¿Qué pasa con los cítricos en este departamento? Bueno, todo lo contrario a lo que veníamos viendo, ¿no? Mandarina principalmente, ya empezamos a descender lo que es la oferta, lo que es, lo que hay hoy en día en Plaza es Habana Montenegrina, que es muy parecida a la tipo criolla, o sea, que tiene abundante semilla y es fácil de pelar. La única diferencia es que no tiene olor, la criolla es como muy olorosa y enseguida se dan cuenta que estás comiendo mandarina. Y bueno, la otra partida, la otra variedad que está presente en Plaza es la tipo murcot, que es de cáscara un poco más pegada y no tiene semilla. Esta, para mí, en relación a lo que es la Habana Montenegrina, opinión totalmente personal, es esta variedad, ¿no? Que está con mayor jugo y que aguanta mucho más. Es una mandarina que, bueno, ha sido mejorada para esta época. Es una fruta, digamos, que todavía está de estación, aunque la zafra en general de mandarina está finalizando. Después lo que es naranja, bueno, la naranja principal de verano es la tipo valencia, que es naranja especialmente para jugo, no tanto para consumir. Las naranjas de ombligo sí son las de consumir y están más bien pensadas para el invierno. Y bueno, ya ese tipo de naranja no está presente en el verano y ya no, o sea, hoy en día no encontramos. Y lo otro que tenemos, y por el momento se mantiene abundante, es limones. Se espera que por lo menos hasta mediados de diciembre la oferta continúe estable, los precios también, o sea que el momento de disfrutar un lindo, también una linda limonada o los jugos esos detox o con algún jengibre o menta, también es ahora. Que en enero y febrero siempre aparece alguna oferta importada, pero con precios mucho más altos, porque, bueno, no es la época de producción. Bueno, tomate, estamos ahí principalmente con predominancia del litoral norte. El litoral norte, ahora va cambiando lo que es la zafra, van ingresando algunas partidas de acá de la zona sur. Se espera que para diciembre recién empecemos a cambiar los precios. Ahora estamos en eso, estamos justamente en un periodo que no hay alta temperatura, no es fácil tampoco que el tomate agarre un color rojo parejo. Y bueno, también empieza ese tema de la demanda, o sea que en realidad no es un periodo que se pueda consumir a precios accesibles el tomate. En lechuga, por el momento sí, estamos ahí con precios bastante bajos para lo que es la época, y sí pasa que en diciembre, enero, febrero, ahí la lechuga con el calor se quema muy fácilmente. Es muy difícil conseguir lechugas ricas y crocantes, digamos, en ese periodo. Pero que por el momento se mantiene bastante bien, esperamos que hasta mitad de diciembre, por lo menos, los precios en lo que es soja en general, no, sumo también rúcula, cibulet, ahí los precios no cambian. ¿Morrón? Bueno, en cuanto a morrón, ahí también tenemos, igual que el tomate, tenemos un cambio en lo que es la oferta, todavía se mantienen las partidas del litoral norte, los precios están altos, y bueno, se espera que también para lo que es la segunda parte, la primera y segunda parte de diciembre, ahí sí empezamos a tener algún cambio, de valores, con alguna incidencia ya de morrón verde hacia la primera parte de diciembre, y bueno, si todo lo que es la segunda mitad de diciembre, enero, febrero, marzo, con procedencia acá de la zona sur, y bueno, también apto para aprovechar a congelar, también que siempre en invierno tenemos los precios más altos en lo que es morrón rojo principalmente, ¿no? ¿Por qué es importante venir a la UAM a comprar? Y si el consumidor, realmente, puede venir a la UAM a comprar y llevarse a mercadería, ¿algunos consejos con respecto a eso? Bueno, lo que tiene que ver con el consumidor final, en realidad está pensado, hay una nueva área de negocio, si lo comparamos con lo que era el ex mercado modelo, que es el mercado polivalente, o la nave roja, o el galpón rojo, que también se le menciona, que ahí están todos los productos pensados para ir a comprar el por menor. Principalmente, lo destacado de ese mercado polivalente, o galpón polivalente, es que no es de frutas y verduras exclusivos, sino que entran de todo, congelados, enlatados, comidas para perros, huevos, ropa, y bueno, la zona de servicios con también la plaza de comidas. Eso sí, ese es el mercado que está pensado, digamos, para el consumidor final. Y, bueno, la plaza de comidas, que ahí también hay unos cuantos locales gastronómicos, que, bueno, pueden hacer las comidas, después terminan con un almuerzo y ya se van pronto, digamos, a la siesta. Escritorio Dutra, 125 años, junto al productor agropecuario. Iniciamos haciendo mención al reclamo presentado por Argentina ante la Organización Mundial del Comercio, ante lo que consideran una demora injustificada en la apertura del mercado de Estados Unidos a los cítricos dulces del país sudamericano. Según el secretario Juan José Bahillo, Argentina ha proporcionado todas las garantías de que no hay riesgo sanitario en las exportaciones, por lo que no hay razones válidas para retrasar la apertura de este producto vital para la economía regional de Argentina. Este tema se ha planteado en numerosas ocasiones a nivel bilateral, enfatizando que los cítricos argentinos no representan ningún riesgo para la producción estadounidense debido a la contraestación. En informaciones de Europa tenemos que la Comisión Europea anunció la renovación de uso al herbicida glifosato para un periodo de 10 años. Veamos. Luego de que los Estados miembros de la Unión Europea no lograran llegar a un acuerdo sobre la propuesta conjunta, la Comisión Europea asumirá la decisión final y ha decidido extender la autorización del glifosato por 10 años más. El glifosato es un herbicida ampliamente utilizado en la agricultura, pero ha generado controversia debido a sus posibles efectos en la salud humana y el medio ambiente. Esta decisión ha generado diferentes opiniones y se espera que continúe el debate sobre el uso de este producto en la Unión Europea. Enseguida de la pausa vamos a hablar con Ignacio Mangado, presidente de la Sociedad de Creadores de Holando del Uruguay. Hay varios temas sobre genética que se ponen sobre la mesa.